Bueno, 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 lastimosamente por problemas técnicos no pudimos seguir la serie rompetronos con ustedes, así que la pelea del campeón sí o sí tuve que hacerla por aparte, porque pues, ¿qué les digo? Quería, quería terminar ese contenido rápido ya que se viene una aperturita de cristales, así que sin más spoiler, pues vamos con esa intro y vamos a ver qué hay por abrir. Hola, 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 buenas, bienvenidos a un nuevo videito aquí de El Peter Crash, a ver, un abramos esta vaina aquí rápido, sencillo, como saben hoy llegaron los premios de guerra, ¿dónde están por acá? ¿dónde están? A ver, chat, no, ¿dónde están? Buzón, leídos, por acá, alto riesgo, quedamos en oro 1, ¿sí? Bien, así que hay premios por abrir, ¿sí? Y pues también como les comenté y les mostré allá atrás, pudimos derrotar al buen campeón, así que vamos a abrir los cristalitos a ver qué hay por aquí, qué hay por aquí. Despuésito por ahí vamos a hacer videitos de cómo ir venciendo a todos estos personajes. Entonces vamos a abrir acá, como les digo, no he podido seguir haciendo directo porque ustedes saben que estoy sin compu, estoy bregando a terminar de reunir para poder volver otra vez a meterle con toda. De hecho, ahorita estoy editando esto en un computador prestado, pero bueno, la cuestión es que vamos a ver cómo nos va en esta aperturita aquí rápido, ya que es algo que obviamente no podía dejar pasar. Vamos a abrir solamente cristales de aquí del Gran Maestro, a ver, aquí hay dos. Dos cristales del Gran Maestro para empezar, así rapidito. Digamos que sí necesitamos eso ya que es muy probable que podamos llevar a un nuevo personaje a rango 5, ¿vale? Y ustedes pues ahorita van a mirar a ver qué personaje estoy pensando llevar a rango 5. Estaba pensando comprar un destacado, pero entonces vamos a comprarlo en la tienda, ya que este mes tuve la oportunidad de comprar el sello del aspirante por un premio por ahí que me gané. Entonces vamos a comprar este destacado. Digamos que no estoy así súper interesadísimo, pues, en lo que haya, pero nunca es malo, nunca es malo, nunca es malo mirar a ver qué sale, ¿no? Que sale, así que tenemos un destacado y tenemos dos. Vamos a buscar a esa Ghost, ¿sí? Voy a buscar a Ghost, así que salimos una, dos, tres veces como siempre, dos, cinco veces, ¿no? Salimos cinco veces, tres, a ver por acá, cuatro, cuatro, cuatro y cinco. Cinco, listo. Vamos acá, siete segunditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, estamos buscando a Ghost, estamos buscando a Corvus, ojalá, ojalá se dejen venir, ojalá se dejen venir, ¿no? Ay, bueno, Hyperion, no tengo a, no tengo a Imperion. Y es muy buen personaje, así que empezamos con el pie derecho. Empezamos con el pie derecho. Creo que voy a empezar a subirlo de bien. Ahorita tenemos varios personajes por subir a rango 5, como lo es, por ejemplo, Nick Fury. Sí, me gustaría subir a Nick Fury, ya que lo están usando en gesta, perdón, lo están usando en guerra, en defensa, así que estaría genial subirlo a rango 5. A ver, dos, tres, cuatro. Vamos por esa Ghost, por favor, sí. Si sacamos a Ghost, la duplico ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, si sacamos a Ghost, la duplico ya. En este presencia instante la duplico y la subimos. Me hubiese gustado que se hubiese duplicado Spider-Man. O haber obtenido macizo, ¿no? Pero a Club Ciden ya lo tengo de seis estrellas, así que no pienso subirlo de cinco, la verdad. Listo, ahora sí vamos por el destacadillo. A ver, vamos por ese Profesor X. ¿Aquí está Apocalipsis? No sé. Necesito a Sasquatch, necesito al Profesor X. Necesitamos tres, cuatro y cinco. Cinco, eso. Necesitamos al Guardián. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá algo nuevo, algo bueno, algo, 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 algo. Bueno, es nuevo, es exclusivo. Pero, ahí te quedarás. No, te voy a subir ahora. No está mal la apertura. Han salido personajes buenos, ¿no? No estoy muy emocionado porque ha sido día pesado y estoy un poquito cansado, así que entiéndanme. A ver, a ver, cristal heroico de seis estrellas. Me estaban diciendo, o bueno, me estaban diciendo mis voces de mi cabeza. A ver si he comprado un destacado, pero es que la verdad, arriesgar cinco mil esquirlas de seis estrellas para que me salga una Ángela, para que me salga un Doctor Extraño, me salga un, no sé, una Miss Marvel. El viejo Logan, pues se defiende, pero un Ronin, una Pícara, no sé, un Ultrón, máquina de guerra, soldado del invierno, Yondu, nah. No, no, literal, hay muchos personajes malos. Entonces, vamos a ver acá, con la clavecilla de siempre, a ver qué tal nos sale. Son seis veces, ¿no? Igual, nada se pierde. A ver, tres. Cuatro. Cinco. De todas maneras, dentro de pronto, dentro de muy poco, vamos a poder abrir otro, ya que tengo casi siete mil esquirlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, a ver, a ver, hijito, pórtate bonito, pórtate hermoso, divino, bello. Ay, guarlo que estaba al lado. Otro, cristal de seis estrellas a la basura. Otro que no me gustó. Nada que hacer. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Cuánto nos faltará para terminar de ajustar? Creo que me falta un pedacito de... De... De catalizador alfa para subir al cinco estrellas. Para subir, a ver, ¿qué más hay acá? Acá no hay nada. Acá, ¿qué más hay? Hay un solo cristal de esta seis porque hace poco los abrí. Y bien, justo, justo... Ah, pensé que se iba a ajustar este. ¿Cuánto me faltan? No, me faltan cinco mil prácticamente. Prácticamente, prácticamente. A ver, ¿y dónde puedo conseguir esas cinco mil? Yo no sé dónde conseguir esas cinco mil. Bueno, aquí ya me conseguí dos mil setecientas. Ok, o sea que... Es muy probable que en la tienda podamos completar el resto. A ver, a ver, a ver, a ver, hijito. A ver, hijito. Incursiones. Gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. No me alcanza. No me alcanza la gloria. Ay, ¿por qué me la tenía que gastar? No, pues no. Pues no hay nada más. Pensaba subir al personaje de cinco estrellas, pero no se va a poder. Un rango cinco. Estoy entre Nick Fury. Estoy entre Blade. Blade. Creería más que Nick Fury, la verdad. Pero bueno, igual, después toca ir subiendo a Antorcha a rango cuatro. Tengo que subir a Omega a rango cuatro. Así que, a ver, Omega, ¿por qué no lo puedo subir? Ah, me falta. Ay, pero es que me falta muy poquitico. ¿Qué hago? ¿Un corte y volvemos? Aquí las puedo conseguir, la verdad. Aquí creo que puedo conseguir eso. A ver, creo que por aquí hay donde conseguirlo. Interesante. 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 A ver esto que es como el ataque masivo. A ver. Si, si, hay opción. Hacemos un corte y ya volvemos. A ver. A ver, a ver, a ver. Estamos hablando por acá de mil, de dos mil quinientos, dos mil quinientos. Oye, si, se alcanza. Bueno, entonces ya volvemos. Y bueno, bueno, gracias a la mia, a la miagia. Gracias a la magia de la edición. Ya estamos aquí de vuelta. Ya conseguimos el catalizador alfa que nos hacía falta. Así que, ahora sí. Vamos a... Ah, por cierto. Faltaba abrir cristales. Es que esto era propósito. Obviamente. Teníamos que ir a abrir los otros que faltaban. A ver. Por acá tenemos cristal de ascenso. A ver, ¿dónde es que estás? Un cristal de ascenso de rango 3 a rango 4. El que acabamos de ganar, obviamente. Así que vamos a abrirlo. No sé de dónde va a salir. No sé qué me va a ganar. Lo voy a abrir así de una. Me salió una hábil. Ahorita, lo único hábil que tengo para subir sería Elsa Blowstone. Pero en este momento no lo voy a subir. Así que, bien. Hubiese estado genial que me hubiese salido científica o mutante para Antorcha o Hugo Omega. Pero, bueno, en fin. No pasa nada. Por acá tenemos otra. Por acá tenemos otra. A ver, ¿dónde es que estás? Manito, ¿dónde es que estás? A ver. Hablando de todo un poco, voy a abrir de estos cristales. Voy a abrir solamente 20 porque necesito hacer la misión de estos cristales. Esta misión. ¿Sí ven? Esta misión. Vamos a recoger. ¿Cuántos hacen falta? Ni siquiera sé cuánto hace falta. Y de pronto conseguimos... Ah, bueno. Vamos a abrir de estos solo para conseguir... Aquí están los otros 10. Para conseguir... ¿Qué les iba a decir? Para conseguir de estos cristales monstruosos. A ver, de pronto abrimos otro. A ver qué sale, ¿no? Total, todavía tenemos... Ay, mire lo que hay aquí. ¿Esto qué es? ¿Un King Pink? Qué cosa más horrible. Listo. A ver, con eso terminamos. Listo. Ahora sí. Oye, ¿verdad? Vamos a ver cuántos nos faltan. ¿Cuántos nos faltan de estos cazadores? A ver, tienda. Y vamos a comprar cristales cazadores. De una vez, aprovechando. A ver, mercado liso negro. No, objeto destacado. ¿Dónde están? Potenciadores de alma. Sí, aquí, aquí, aquí están. Vamos a comprar de estos. Ah, 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 no. No tenemos ni para uno. A ver, María. A ver, María. Tenemos solo para uno de dos a tres estrellas. De dos a cuatro estrellas. Nada que hacer ahí. A ver, cristales. ¿Dónde está? ¿Dónde te metiste? A ver, ejército. Bueno, por acá tenemos tres cristales caballeros que precisamente acabamos de conseguir también matando al maestro, al, bueno, al campeón. Ah, excelente, excelente. Ahora vamos a reclamar estos. Y listo. Uy, mire, esta sí me gusta. Esta sí que me gusta. Tocará empezar a buscar de esas esquirlas. Bien, esa sí me gusta. Ese sí me gusta, me encantó ese. Listo. Bueno, no sé si pueda conseguirlo. No sé si de pronto haya un número límite de esas esquirlas. Y si ya me las gasté, pues, nos joyimos. A ver, tres aquí de una. Uno de cuatro estrellas para conseguir ISO. Excelente, ISO cósmico que no necesito, pero igual. Ah, bueno. Sí voy a necesitar porque ese Hyperion va rapidito a rango tres, quizás rango cuatro. Bueno, claro que antes de él tengo que subir a Antorcha y tengo que subir a Omega Res. Tengo que subir a Omega también a rango tres, a rango cuatro. Listo, por acá ya no hay nada más. Vamos a abrir estos de acá. Estos cristales del caballero. Vamos a entrar así tres besositas, nada más como para mirar a ver qué pitos tocan. Y vamos a abrirlos de golpe. Porque yo lo... Aquí hay de tres a seis estrellas. Mínimo me tocaran cuatro estrellas. Lo sabía. Ok, conseguimos cristales singulares. Cosa que no está nada mal. Conseguimos a Tigre de tres, que no la teníamos, así que tampoco está mal. ¿Y cuántas esquilas nos quedan? Tenemos ocho mil. Wow, ¿será que alcanzamos? ¿Será que alcanzamos, hijito? A ver. Por acá tengo algunos cristales de estos singulares. A ver dónde estás. De estos. Bueno, tengo cuatro, así que son dos mil, más o menos. Bueno, justo... Ve, dos mil. Justo no me dio las mil que necesitaba. Eran mil las que necesitaba. Así que a ver qué más hay acá. No, acá solamente hay de tres. Vea, hay de cuatro estrellas. Y eso no alcanza para nada. Me falta muy poquito para otro. Otra vez esto se nos va a alargar. Pero es con la finalidad de hacer algo bien hechocito. Hombre, de traerles aquí algo así bien 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 chéverón. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal se venga? A ver, ahora sí. Se duplicó esta cosa. Creo que ya con esto ajustamos. Creo. Si no estoy mal. Se duplicó HUD de cuatro estrellas. Y si están faltando, están faltando... Casi nada. Mira, ahí está. Ahora sí. Vamos por esa ghost. Estos son señales del destino. A ver, venga, yo miro más bien si esto sí está grabando. Sí. A ver, ahí está grabando. Van dos veces. Tres. Vamos por esa ghost. Yo sé que sí va a salir ghost. A ver, cuatro. Y vamos con la rinco. La quinta. Quinta. Quinta, siete segundos. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos por esa ghost. Vamos por ese Corvus. Yo sé que sí. Pónganle fe. Pónganle fe en el divino. Ahí el divino se está. ¡No! Bueno, digamos que ahí estaba Warlock al lado. Pero se me está duplicando Star-Lord. Y creo que ya meritas un rango cuatro. Tengo un chingo de gemas. Genéric. Bueno, genérica no. Un montón de gemas. Así que Star-Lord, como que te estás ganando la subidita. No, como que estaba pensando en no subirlo. Pero ya con eso, como que son señales del destino. ¡Wow! Igual es bueno también por la sinergia de este señor. Del buen Aegon. Así que no estaría mal. Pero por ahora vamos a subir otro rango cinco. Así que a ver, a ver, a ver. ¿A quién? ¿A quién de todos estos tenemos acá? A ver. Vamos a filtrar solamente los cinco estrellas. Y en este caso tenemos para rango cinco a Arcángel, Visión, Blade, Nick Fury. Esos serían los más viables, ¿no? Para rango cinco. Pero, pero, pero. Vamos por ese Nick Fury de una vez. Mejorar. Ascender. Tenemos dos millones de oro. Ya quedamos con millón quinientos. El oro se va así rapidito, rapidito. Como raro. Iso cósmico tenemos un montón. Así que no importa gastar este. El Iso científico lo vamos a necesitar para Antorcha. Pero aún no. Así que no importa. Vamos con ese Nick a rango cinco. A ver. No tenemos Iso de este. Pero sí tenemos de este. Vamos a ver cinco y cuatro. Cuatro. Que ojalá alcance. Porque si no nos toca usar de otra clase. Y van a empezar los haters ahí. Como que, ay, ¿por qué no preparas el video? Y yo como que, ah, qué lástima. A ver, a ver. Vamos por el, a ver, por básico. Igual del cinco. A ver, cuatro. Y va a tocar empezar a meter. Místico no necesito ahora. No tengo nada místico para subir. Bueno, sí tengo a Doctor Voodoo. Debería subir a Doctor Voodoo a rango cinco. Vea, por ahí a rango cuatro. Porque tengo con que duplicarlo. Pero digamos que de místicos estamos bien ahora, ¿no? Tengo a Moyo. Tengo a Doom. Así que no me siento mal de, 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 de místicos. De hecho, en cuanto a los hábiles. Ya tengo a Aegon. Tengo a Nick Fury. Tengo a Blade en rango cuatro. Así que, así que siento, siento, siento que también voy a dejar de subir o ascender hábiles por ahora. Tendría que empezar a subir. Científicos también tengo varios. Buena, aquí ya está. Ya estuvo. Mire, Nick Fury, rango cinco, sesenta y cinco. Otro luchadorcito al máximo. Hermoso divino. Vea, quedó, bueno, no quedó entre los cinco primeros. Pero, pero ya casi. Tenemos nueve rango cinco. Y en estico vamos a subir otro. Yo sé que en estico. Prontico, prontico. Apenas terminemos eso. Lástima, ni un seis estrellas así decente como para subir a rango tres. Ninguno así decente que uno diga, este se lo merece. Pero bueno, nada que hacer. ¿Listo? Entonces, visto el carro que ya terminamos de subir al señor Nick Fury a rango cinco, venga, venga, venga pa' acá mi negrito parchado. No, espérese que no le necesito meter piedras singulares. Ahí está el negrito parchado. Hermoso divino. Oiga, a ese cabrón le quedó muy chévere. Y bueno, no siendo más, los dejo ahí con la imagencita del Nick Fury. Poderosísimo, potente. Mejor dicho. Entonces, por ahí traemos un gameplay bien mamadito de el señor Nick Fury. Cuídense mucho. Chau, chau. Dios los bendiga. Y ya saben, ya saben, ya saben cómo hacer ahí con lo del canalcito. Compartan el videcito. Suscríbanse, muestrenlo a los compañeros. Y bueno, en fin, en fin. La cuestión es, ya ustedes saben cómo es el protocolo. Cuídense. Chau, chau. Chau. Dejame tu apoyo dejando tu buen like, Marbelita, ahí abajo. También suscribiéndote. Por aquí te dejo el ícono de la suscripción. Al igual que también te dejo más videos por si quieres echarle un vistazo más a profundo al canal, ¿no? No olvides que eso me ayuda un montón. Gracias.